Ya, otra vez, decíle. Este es el reto del huevo. Ustedes están acostumbrados. Así que no hay problema. Así como se traba a los huevos, aquí se lo van a acostumbrar así. Así como me hiciste, mami. Tranquila. Háganle una oración a Buda, ahorita. No, porque sí, porque es el reto del malo. Yo enfermo. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Succiones. Sin quebrarlos. Ay, hija. Un trago así mero, así mero. Vaya. Vaya, no se cerró. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Ay! Tengo entrenada la estiradora. ¡Venga, venga para acá! ¡Y en los redes del TikTok, ¿cómo hacen? Tienes que tragarse. ¡Pero o sea, o sea, quítese! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, ya! ¡Mami botándolo y el chuchito comiendo! ¡Mami botándolo! ¡Ya tengo entrenada la estiradora! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Si bota esto, va a tener que pagar un cartón! ¡Ahí está el chucho! ¿Sin cerrar la boca? ¡Bien, bien! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya vi cómo no fue el diablo! ¡Ya se fue! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como no! ¡Aquí! ¡Ahí mire, para que estén conchonaditas! ¡Haya que ya! ¡Mire! ¡Lo bueno que los perritos están comiendo! ¡Ah sí! ¡No se desperdicen! ¡No se desperdicen! ¡No se desperdicen! ¡Vamos a la hoja! ¡Vamos a la hoja! ¡Vamos a la hiela! ¡Ya se llena! ¡Ya le llamamos a los otros! ¡Sí! ¡Es la aspiradora! ¡Vamos a la grande! ¡Mira esta palia esta mujer! ¡Pero yo estoy viendo más ley! ¡Está pálida! ¡Está pálida! ¡Abra grande, grande! ¡Va está rezando! ¡Abra grande! ¡Va a salir! ¡Abra grande! ¡Aquí! ¡Si no te va a caer en la cara! ¡Aquí! ¡En la cara de los lunes ahorita no! ¡Vamos mía! ¡Quítense hoy! ¡Trague succiones! ¡Trague, trague! ¡Trague! ¡Trague, trague! ¡Succiones, succiones, succiones! ¡Succiones! ¡Pinchazcla! ¡Trague, trague! ¡No, pero ceráate la boca, no tenés que cerarla! ¡Otro! ¡Ah! ¡No tenés que cerrar! ¡Otro! 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 ¡Nunca me había pasado un huevo! ¡Mirá la esquina! ¡Mirá la esquina! ¡Mirá la esquina! ¡Otro! ¿Quién? ¡La Angelina! ¡A ver si pasa de algún lado! ¡Yane! 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 ¡Que nos enseñe la tía Yane! ¡No creo que lo vayaremos! ¡Yane! ¡Mirá! 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 ¡Sugar! ¡Póngale la esquina! ¡Sin cerrarla! ¡Sin cerrarla! ¡Sin cerrarla! ¡Ahí en la esquina! ¡Para que no te vean las patas! ¡Aquí! ¡Para que no te vean las rodillas! ¡Mirá! ¡Sin cerrar la boca! ¡Otro! ¡Póngase hacia atrás! ¡Abra la boca lo más que puedas! ¡Así! ¡Ahí va! ¡Échalo! ¡No! ¡No lo cierre! ¡No lo cierre! ¡No lo cierre! ¡Abra y trague! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ay bien! ¡Mirá! ¡Mira a la mexicana llorando ahora todavía! ¡Pey! ¡No me voy a tocar a mí! ¡Mirá todavía! ¡Llorando! ¡Huma gata conmucho! ¡No tengo ganas! ¡Sabes! ¡No háganos de yo solo! ¡Este es pequeño! ¡Dos yo solo! ¡Otro! ¡No! ¡Cierra la boca! ¡Ya estuvo! ¡Cierra la boca! ¡Pero vaya que hay que mover la lengua! ¡Otra lengua! y como le hacen pues yo me acerco porque quiero ver pero los demás no y para que quede bien a la zona de todo el huevo se va a tener ahí no sé cómo me pasó Dios oscuro no, pero no otra, otra, otra esta pieza que guaro es tiene experiencia mona tiene experiencia mona no, usted es bien experta no, pero es que no me he hecho será que así te pone ui espérame, ahí va ahí está, ahí está no, él le regresa no, casi, casi es que cuesta es que todavía de la otra lo sentía se le intentaba escuchar con la lengua es que es imposible no cerrar la boca es que se despipa pero siempre se traga ¿y la Angie? ¿qué fue yo, la Angie? dale, ¿cómo va a pasar? uno de pato dice que quiere chistín chistín ya vinieron ya vinieron ya vinieron ya vinieron ya vinieron ¿por qué le ando aplicando? no se cierren muchachos recuerdenlo yo ya ven por qué le ando cayendo cerró cerró otra, otra otra ¿cómo es? yo pienso que así no mire pero la yema la pasé sin cerrar ahora no cerró del todo Sí, yo confiaba en la chica. A la primera vez, que corazón que Armando no te deja, hija. Sí. Dios mío. Vamos a ver la ley. Choco. 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 Ay, no. Vaya, sapo, motívenla, sapo, motívenla, sapo. Vamos al quitar. Ahora, grande, grande, grande. ¡Vuela! El mejíbaro, ustedes no cierran, solo traigan. La lengua, el camarón. Sóltelas, mejíbaro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le viene! ¡Se le juega, se le juega, se le juega! ¡No, rico! ¡Se le juega, se le juega! ¿Cuándo? ¡Se le juega! Ayuda bastante. ¡Se le juega, se le juega! ¡Vuela! Ayuda bastante. Que tiene la boca abierta. Ajá. Este movimiento de la lengua. ¿Cómo no te lleva la lengua? ¡Ay, pero sí! Yo no sentí la yema. ¿Te ayudó? Llevaba yema en mi huevo. ¿No te falta, no? No, espera bien, no te preocupes. ¡A mí sí! ¿Por qué así? Ah, sí. No te preocupes, tranquila. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿También no? ¿Qué te ha hecho? ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Vuela, Tico! Dale. De la patela, patela, patela. ¿Y usted qué está haciendo ahí, niño? ¡Uy, qué sabroso! ¡Vuela! ¡Bien! ¿Qué razones son el antelino? A ver si le saca el nombre. Trae, trae, trae. Trae, trae, trae. Trae, trae, trae. Trae, 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 trae. ¡Va, va, va! ¡No, no, 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 no. ¡Vuela, Tico! ¡Vuela, Tico, Tico, está loca! ¡Vaya, pero ya no me vas a arrancarlo! ¡Vaya, pero ya no me vas a arrancarlo! ¡Vaya, para que me bajara! ¡Para que te bajara! ¡Vaya, Angie, quiero ver! ¡Vaya, Chaparrita, Dios me guarde! Amor, mírela, ven! Drag, trae, 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 trae. ¡No me jodas eso! ¡Vaya, Chaparrita! Esos que sentiste que yo me marcarlo. ¡Sí, el de stripo no es problema, pero no sale la boca para sacaros. ¡Ya pasó a la clara! ¡Ya le va a costar la yema! ¡Ah, lo tiró! ¡Ya blevó la yema sola, ve! ¡Mirá, mirá, mirá el movimiento que le se llama! ¡Mirá! ¡Ajá! la lengua hasta un nudo le hizo a la yema saca la lengua para que se te vaya saca la lengua para que se te vaya hasta un nudo le hizo a la yema ves y vos me enseñaste va bien a la más experta le gustó a la más experta le gustó está bien tengo que pulirla todavía me falta pulirla yo no sé si se me va yo creo que no se me va como dijo la sárcaba chaparro mi hartado chaparro chaparro no cierra un besito si grande borracho es que usted no quiere que lo vaya así si no se le va así es porque usted no se deja dale nervita no pues de una le va a ir y le fue ya 1 no viene cerrado 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 todo por el diablo si no lo pasan no vaya a decir más tarde me voy a ir a cambiar si no que si quedaba así si me acerco es bien pequeña la boca lo he hecho qué bonito es el color ahí vaya el niño Johanna tranquila todo va a estar bien todo es tan pequeño la misión es que la que te la trajes que el y miguelito mire miguelito mire diablo otro otro así no preocupa este chele que raro los de polo los de polo los de polo al mismo tiempo chuga chuga vieja vieja voy para atrás vaya es que empezamos allá y mira para allá vamos ahora grande todavía las bocas otra vieja no hay que cerrar la boca bueno Creo que va alguien, no, yo falto también, no, pero usted que piensa que le va a pasar a que no le va a pasar, aquí fue el primer huevo, aquí, aquí, aquí fue, pero espéreme en el siguiente video.